Porque pues también si lo colocamos en YouTube o algunas cosas, hacemos unos fragmentos y te vamos a avisar. Como que tú lo puedas retuitear, puedes darle... Ya, ya, Oscar. Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Gerencia para Todos, a través de la nueva mágica 99.1. Qué bien se siente. Hoy está con nosotros el profesor Osvaldo Sánchez, que es MBA de Viesa, y es el director de la empresa Euromédica. G.M.D. Euromédica. G.M.D. Euromédica. Muchas gracias por estar aquí, Osvaldo. A ti, Rafael. Un gusto. En principio vamos a conversar sobre la fortaleza que como especialista tiene Osvaldo Sánchez y esta empresa G.M.D. Euromédica. En cuanto al mercadeo deportivo. Entonces, en primer término, explícanos eso. ¿Qué es mercadeo deportivo? Bien. Mercadeo deportivo es una disciplina que parte del... Que no dista del mercado per se. Pero que el objetivo fundamental es vincular el deporte a todo su entorno, a nivel de marcas, a nivel de organizaciones deportivas y del Estado. En realidad, ese enfoque que nosotros tenemos del mercado deportivo después tiene que ser holístico porque ninguno funciona. Si no están las tres patas como tal, no funciona realmente en su máxima expresión. En realidad, se dista mucho de lo que hoy podemos ver de manera más frecuente en Venezuela, que es comercialización. En realidad, el mercadeo va en todas las etapas del mismo. Va desde el desarrollo de un servicio a un mercado que es previamente estudiado. Es previamente identificado a nivel de las organizaciones, de las marcas, del Estado, del gobierno. Y luego se dirige a hacer estos análisis y luego se dirige a ofrecer servicios y luego posteriormente a cumplir esas necesidades que tienen todos estos entes. Ahora, la idea, entiendo, es alcanzar a las personas que son grupo objetivo de una marca, por ejemplo, a través de un evento deportivo. Vamos a suponer que una marca cualquiera, por ejemplo, de trajes o de vestidos o de zapatos, no necesariamente para uso deportivo, puede hacer uso de este mercadeo. Sin duda. Ahora, el evento es un tipo de acción. De hecho, nosotros en la agencia lo tenemos como una línea de servicio específica. Y que está más enmarcada hoy en día, si las marcas es un aspecto de innovación. O sea, las marcas buscan estos tipos de eventos para aplicar, o sea, para posicionar en grandes masas, usando el deporte, su marca al poder hacer el posicionamiento. Pero en realidad, el mercado deportivo va mucho más allá. O sea, es una disciplina totalmente sistemática como el mercadeo. Tú estudias una necesidad que tiene un segmento específico, en este caso las marcas. Y esa misma necesidad, esa necesidad, a su vez, tú le ofreces líneas de productos o servicios que puedan ser satisfechos. Voy a dar un ejemplo. Hoy día, muchas empresas necesitan estratégicamente entender cómo manejar el deporte. No solo las marcas que, como por ejemplo las de Ropana y Adidas, o cualquiera de esas que son muy conocidas, sino marcas como la industria farmacéutica, por decir algo. La industria de telecomunicaciones, en la cual necesitan... O empresas financieras, por ejemplo. Cualquier tipo. O banco. En la cual necesitan una estrategia muy clara, que obviamente esté alineada con su estrategia principal, con su plan estratégico y operativo, para vincularse con el deporte. Sí, yo me imagino también lo siguiente, que las personas que acuden a un evento, o que lo ven a través de un medio, o lo oyen a través de la radio, están en una posición y una actitud diferente. Una actitud, digamos, más relajada, de mayor interés, disfrutando el deporte de su preferencia. Y entonces ahí entiendo que un especialista en mercado deportivo actúa para que los mensajes de esas marcas lleguen de una manera más eficaz. Y se genere una acción favorable, pues, a esa marca, o una acción de compra. Es correcto. Danos un ejemplo de una estrategia básica que podrías construir. Por ejemplo, te hago un ejemplo de una que ya existe. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo provincial con la liga del fútbol venezolano, vemos claramente que hay una estrategia muy bien calibrada desde la raíz de la empresa. Y que a su vez, cuando toma el posicionamiento, o sea, cuando toma la liga como parte de su posicionamiento de marca, está muy claramente definiendo cuál es su target. Y aprovecha lo mejor que le ofrece el deporte, que es la pasión, o sea, sobre el segmento que tiene. Ahí está clarito que se puede manejar todo, o sea, que se puede claramente definir a través de esa pasión, de una manera muy sistemática, cómo puede usar el mejor deporte para posicionar su marca. Bueno, finalmente quisiera que nos mencionaras tus redes sociales y los puntos de contacto que puede tener la audiencia interesada en tu proyecto. Seguro. Nuestra agencia hoy es la, podría decir que es la única agencia de mercado integral, o sea, de principio a fin. Y nuestros contactos son, nuestra página web, que es gmd.com.be, tenemos nuestro Twitter que es arroba gmdvenezuela, y bueno, nuestra página va a poder acceder a todos nuestros contactos. Bueno, muchísimas gracias, Ovaldo, por estar aquí en Gerencia para Todos. Ok, vamos entonces al siguiente.